¡Qué rico! ¡Va más arriba! Y ese es un homenaje para la extraordinaria reina, una de las reinas de la Tecnocumbia, Rosiguar. Un honor cantar uno de tus temas que tanto te quieren, tanto te quieren en las fronteras de todo el Perú y en Brasil también muchísimo. Muy pedido este tema, por eso lo hago con mucho cariño para ti, Rosiguar. ¡Un homenaje de la garotinha! Basta de pedir, basta de pedir perdón si siempre lo volverás a hacer ya no quiero más, ya no quiero más sufrir me engañaste, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me engañaste? ¡Con las manos arriba! ¡Eso! Una carta me escribió un viernes por la noche en ella me decías que estás arrepentido que te perdón, que te perdón de Dios porque yo, yo no te perdono que te perdón, que te perdón de Dios porque yo, yo no te perdón y lo voy a decir en portugués como lo digo en Benjamín, González todas las fronteras de Brasil porque Dios perdoa pero Nancy Cacero no perdona nunca eso significa Dios perdona pero Nancy Cacero no te va a perdonar nunca así que ya saben si me falla ¡Alaus! Y así tiene que ser para eso está Dios, para perdonar pero nosotros no estamos para aguantar nada ¿Sí o no, chicas? Y chicos, claro que sí ¡Eso! 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 Basta de pedir, basta de pedir perdón si siempre lo volverás a hacer ¡Ay! Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir me dañaste ¿Qué voy a hacer? Para ti, Rosy War reina de las reinas de la Tecnocumbia un homenaje Nancy Cacero la Garotinha y sus insasciables ¡Uy! ¡Uy! Una carta me llegó un viernes por la noche en ella me decías que estás arrepentido que te perdón que te perdone Dios porque yo yo no te perdono que te perdono que te perdono que te perdone Dios porque yo yo no te perdono ¡No insistas! ¡No te voy a perdonar nunca! que te perdón que te perdón y nos vamos con ¿Qué he hecho producciones? A Benjamin Constant y por todo Brasil y el Perú ¡Uy! y las manos arriba arriba a que suenen las palmas aquí en el parque sonar rocas eso, palminas que lindo comienzo